estar con mi papá con cuántos enanitos vivió cenicienta con 7 con 7 bueno papá hoy voy a regalar nuevamente dinero usted quiere plata bueno entonces necesito una persona para hacerle más personas para hacerle las preguntas mano quiere plata sí o no llega otro llega la plata de mi parcero venga venga estamos estamos regalando dinero parece acá plata regalándose quiere quiere dinero sí sí que hay que hacer como regalen su nombre tulio como se llama tulio y tulio se llama tulio le presento como se llama usted arseño arseño se llama arseño presten atención estamos regalando dinero a las personas que respondan correctamente hay tan fácil quiere dinero y si no tengo la primera y vamos a ver vamos a ver entonces con quien empiezo conmigo con quien empiezo conmigo yo estaba primero bueno vamos a empezar con mi papá con cuántos enanitos vivió cenicienta con 7 no vuelve y le repito con cuántos enanitos vivió cenicienta con 7 enanitos como no así no se cuenta el viejo de ese yo creo que tenía 7 enanitos tenía las 7 enanitos pero que yo sé que yo sepa cenicienta no era blanca nieves pero es que usted como me va a confundir pues que toma la vaca leche leche como leche que toma la vaca agua 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 el ya perdió el ya perdió el ya perdió el ya perdió yo le repetí dos veces usted también se ganó cincuenta mil para el cuidado gracias por el que hago dígame una ciudad con b pequeña bogotá dios mío bogotá mío escriba bogotá mano que no me quiere dar la plata a mí no me la de entonces y te amo esto así lugar 100 mil pesos y me responde bien presta así préstame cuidado presta atención cuál es la ciudad que tiene nombre con la b pequeña ciudad dios mío bogotá como se escribió bogotá pues bogotá con la b no pues está le estoy diciendo con la b pequeña ciudad pues bogotá dios mío no sé si usted no me quiere pagar a mí perdió perdió por qué por qué por qué cuántos pelos tiene la cabeza de tu abuelo vuelve y le repito cuántos pelos tiene la cabeza tu abuelo hay ninguno porque es calvo me tome los cuatro no sé cómo le ocurre usted está respondiendo bien pues de lógica que un calvo no tiene pelos tan bono por él eso y él está respondiendo cuánto cuántos pelos tenía en su mamá cuando estaba cuando tenía 17 años no estaba calva bueno entonces cuántos pelos tenía yo no sé yo no sé que no saben por eso le digo voy yo otra vez no va ahora él repita tres veces meche 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 me toma la leche meche meche qué es eso ay no sé esta no hago nada boba no joder pregúnteme cosas a ver ahora sí a ver ahora sí quién descubrió el mar los peces no dios mío señor no le digo y si no lo descubrieron por qué no ahí están metidos quién descubrió el mar los peces Dios mío cómo usted va a decir eso y entonces quiénes viven en el mar pues los peces y todo no 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 por eso ellos descubrieron el mar teme los 200 no 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 cómo a decir eso papá y entonces quién descubrió el mar pues los peces no 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 perdió perdió vamos a hacer algo 300 mil 300 mil al que me responda bien voy yo voy yo bueno voy yo usted ya perdí vamos a ver cuál es el sonido de las hormigas 300 mil ese es el sonido yo nunca he visto haciendo una hormiga así cómo hacen las hormigas ah cómo hacen las hormigas un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo comiendo hojas así como él dijo no no usted lo que no quiere pagarme a mí pero mano responda bien quiere plata responda bien él está usted está respondiendo claro dale pues vamos a dar yo creo póngale cuidado cuántos peo te echas al día ¿Ah? ¿Cuántos peos te echas al día? Ay, César, es vos como me hace la pregunta a usted Y la gente poniendo cuidado Es que yo ya sigo Vuelve y le repito ¿Cuántos peos te echas al día, rapito? Todo me lo ocurre, yo no soy cuercos ¿Ve? Entonces ya se quiere que yo le dé plata Pero de 10 a 20 No, solo le quiero dar 500 mil Eso no quiere responder 500 mil al que no Ay, no, pero César, ¿cómo le va la plata solo a él? Otra vez, ya, la última, vamos a terminar ¿Cuántos peos te echas al día? 20 y cuando tengo guerrilla 25 No le digo 500 mil No le digo Papá, pero si usted no quiere responder bien, man ¿Cuántos litros de agua tiene el mar? Deja el bobo, César, no jodas Pero venga Dele la plata a él, désela toda Pero no quiere Dele la plata toda a él Pero yo siendo su hijo, ¿por qué no me da la platica a mí? Pero papá, si usted no está haciendo bien Mire toda la plata que le dio Pero está resumiendo Bueno, la última ya La última para terminar ¿Cuánto es 2 más 2? 4 No, mire eso, porque mire eso Es que son personas que son estudiadas y no quieren estudiar ¿Cómo no voy a saber? Pero es que usted no quieren esto ¿Le dio toda la plata? Claro, es que él ganó Pero es que usted no quiere Ni un peso Hermano, muchísimas gracias Dios lo bendiga Venga papá Entonces Ustedes a usted